La localidad de Los Fallos celebró durante todo el fin de semana su sexta feria de cetrería, una cita consolidada en el calendario y esperada por todos los vecinos de la comarca del Moncayó y aficionados al mundo de las aves. Junto al paseo del río Keiles se expusieron el sábado diferentes aves que llamaron la atención de niños y mayores. Bueno, pues mira, traemos todas las especies que traemos, son especies no autóctonas, no me gusta tener ninguna especie autóctona dado que venimos de Salamanca, de un pueblecito de Salamanca, en cada comunidad hay una normativa diferente y en Castilla y León, pues basta ser, vivimos en un país en el que si crías especies autóctonas te hacen pruebas de sangre, te hacen, siempre cabe la posibilidad de si has cogido los animales de campo. Entonces tenemos un centro de cría en el cual estamos especializados en criar a rapaces de América. Esto por ejemplo es una águila ferruquinosa del norte de Estados Unidos, Canadá, criamos águilas de Harris del desierto de Sonora, águilas de Harris peruanos, halcones aplomados y águilas de cola roja, en la mayoría de lo que traemos es eso, y los búhos que tenemos son búhos siberianos. Son aves que se han aclimatado perfectamente a esta tierra. Fantásticamente, la verdad que por ejemplo el águila de Harris, que las tenemos aquí, es un águila que ha revolucionado hace tres días, se introdujo en España hace 20 años y se ha aclimatado fantásticamente, de hecho es que se crían como palomas hoy día. Este cetrero es la primera vez que participaba en esta feria de los fallos y confesó que se había quedado realmente sorprendido por la enorme cantidad de buitres y águilas que hay sobrevolando las peñas del municipio. Si realmente lo hiciéramos, yo estoy, cuando he venido aquí, me quedaba alucinado la población de buitres que tenéis aquí, y si realmente lo hiciéramos la exhibición de vuelo, sí podemos tener algún problema. Date cuenta que cuando vean a los pájaros volar, más que los buitres, las águilas, que también he visto, he visto águilas reales, cuando ven a un halcón volar con las correas de cuero que llevan las patas, que llamamos pihuelas, pueden presentir que lleva una pieza de caza en su terreno, pueden venir a atacarle y llevárnosle fuera y estas cosas. Pero normalmente eso suele pasar en mayo, abril, cuando tienen los pollos, estamos ya en septiembre y los pollos ya han volado. Espero que no tengamos ningún problema y además vamos a intentar hacerlo un poco cercano al público y evitar todo el problema que... Se hicieron varias exhibiciones de vuelo a señuelo y guante con las aves criadas por el propio cetrero, realizando acrobacias. Bueno, pues mira, yo crío aves rapaces que todas, por supuesto, yo no vendo ninguna rapaza a ningún particular, todas estas van destinadas por satológicos, gente tipo faunia, el estado del Benfica, de Lisboa, parques especializados, ¿no? Por supuesto, una rapaza esta no la puede tener una persona cualquiera. Y hay gente que la quiere para cazar, yo no utilizo la caza, simplemente me encanta, la mayor satisfacción que yo tengo es criar mis propios pájaros, ¿no? Y tenemos pájaros de este tipo que hemos traído aquí que los tenemos especializados para esto. Yo hago muchos colegios, tenemos en Salamanca una escuela de circo que trabajamos con chavales problemáticos también. Y lo que vamos a hacer es un tema didáctico. Esta mañana voy a explicar un poquito las características de cada animal y luego vamos a hacer unos vuelos simulados, pues a un señuelo, al guante, un acercamiento para los niños y verlos lo que es haciendo acrobacias. Mañana sí que hay una exhibición de caza que vamos a soltar algunos animales que traemos ya preparados para que maten algún escape. Las aves rapaces siempre son un buen reclamo para el público, pero el criador reivindicó la necesidad de tener la documentación en regla de estos animales. Son animales que siempre han atraído mucho, de verdad, y hay que concienciar a la gente. Vivimos en un país privilegiado, con un ecosistema maravilloso, y la mayoría de la gente se piensa que son especies protegidas, y por supuesto que están todas protegidas por la ley, todas las rapaces de campo. Pero todos estos pájaros que están criados en cautividad llevan un anilla, un microchí, llevan su ADN hecho, y un cites. Es muy importante, eso sí que me gusta recalcarlo. Todos estos animales tienen que llevar su documentación. Así evitamos el espolio de animales de campo. Sí que luego la gente tiene muchas dudas. Por ejemplo, al búho le tienen como animal fantasmagólico, como animal... Muchas culturas le tienen como animal de mal agüero. El búho es un animal bellísimo, bruja, hermeidas, cuentos, hechizos, para ahuyentar tormentas, la cultura gitana, por ejemplo, la cual respeto mucho, pues ven un búho y dicen que les va a traer la tragedia a toda la familia. Hay otras culturas que, sin embargo, totalmente lo contrario, el búho de la suerte. Hay mucho desconocimiento sobre esto. Félix Rodríguez de la Fuente nos dejó un legado maravilloso, la verdad, pero hay que aprovecharlo y hay que... En vez de preocuparnos tanto del oso polar, con la capa de zona y estas cosas, vamos a preocuparnos de nuestro ecosistema y a cuidar nuestro ecosistema primero. Las rapaces son carnívoras y la comida es su premio por la labor realizada. Los niños se quedaron sorprendidos por la velocidad con que engullían su alimento. Pues nada, vas a ver cómo come ella, que esta Atila aquí, os presento a Atila. Atila es un águila ferruginoso, criado en nuestro centro. Y es que está esperando que la dé un poquito de comer. Entonces vamos a ver, Atila, mirad cómo se come el pollo. Bueno, esto es la propina. Lógicamente, estos animales trabajan por hambre, como el loro trabaja por la pipa, la foca por la sardina, y esto es su premio cada vez que hacen cualquier cosa, cada cortesía, pues esto. Una cosa me gusta recalcar, ya que he sacado el pollito, es muy importante que luego se lo explico a los niños.